¿Qué es la justicia? Por ahí escucha o ve o lee que ayer fue un escándalo o que hubieron incidentes y en realidad quizá alguno lo pueda catalogar como escándalo pero lo que hubo fueron agresiones y violencia, golpes y amedrentamientos y amenazas de muerte. Nosotros vamos a seguir de esta manera y bueno, la justicia ojalá que así como tiene tanta predisposición para algunas cuestiones, con esto también siga el curso que tiene que seguir la justicia. Juan Marcos... ¿Una medida cautelar ustedes como protección particular a lo preventivo? No, no. Las medidas de resguardo de nuestra persona, bueno, eso deberá encargarse quienes deberían garantizarnos ciertos derechos, en este caso por ejemplo la fiscalía. Juan Marcos, ayer se decía que vos te estabas riendo de ellos, lo que decían algunos manifestantes y la familia. ¿Esto fue así? No, esto lo niego categóricamente y yo en esto de ponerse en el lugar del otro les pido a ustedes y a todos, a ustedes les parece que nosotros vamos a estar riendo en ese lugar. Para nosotros es algo grato. Las provocaciones de parte del fiscal Manuel González... Amenazas. Y amenazas, digamos, corren por cuenta de él. ¿Qué tipo de amenazas? Él nos dijo que nos ríéramos ahora, que luego nos íbamos a ver. Quizá las palabras, bueno, uno puede decir, le dije esto, pero sobre todo fue el tono y las circunstancias en las que se dan. Porque nosotros... Terminó de declarar mi compañera, de presentar el escrito con la declaración. Cuando salía yo la abracé y fue un momento en el que, bueno, nos descargamos, ¿no? Porque terminábamos un trámite que es muy difícil. Quizá eso, un abrazo y un sentir de alivio le pareció a Manuel González que lo estábamos provocando. De cualquier manera, Manuel González no es un ciudadano común de cualquier barrio de la ciudad. Es funcionario de la justicia. No puede actuar como actuaría apasionadamente cualquier familiar de... Ni siquiera cualquier familiar de la familia hay. Entonces, entrar nuevamente o decir eso, de que no te rías o reíte ahora, que de manera violenta, agresiva. Pero además, ¿en qué circunstancias? A 10 metros de donde estaba toda la gente. Menos, menos. Ahí, expectantes e inquietos por la situación. Yo creo que lo que hace no es ni calmar los ánimos ni mucho menos. Más allá de que luego digan que repudian y pretendan justificar con decir que nosotros nos reímos. Bueno, realmente les digo eso, por favor, como hay tantas fotos, que nos muestren una foto. O el video que algunos dicen que vieron, mientras no estaban, sin embargo estaban en ese lugar. Donde nosotros nos estemos riendo. Les pregunto a cualquiera de los dos, quiero responder. Primero, dos preguntas. ¿Las denuncias son genéricas o hay denuncias concretas? Cuando dicen ustedes que presentaban dos denuncias penales. ¿Hay denuncia a alguien en particular o es una denuncia genérica? Y la segunda pregunta es, ustedes dicen en el escrito teléfonos pinchados de familiares. ¿Eso es de consta? ¿Es una sospecha? ¿Es una presunción? ¿Saben que ha habido una orden de pinchar teléfonos por parte de un juez? Lo que nosotros sabemos, por ejemplo, que esas cuestiones de pinchar teléfonos, y esto nos lo aclararon al principio de todo esto, es que pueden ser ordenadas por un juez o utilizadas de forma ilegal para justamente alimentar cuestiones que vienen alimentando, digamos. En ese sentido, digo, la seguridad en términos de probatorios, de que los teléfonos están pinchados, no, pero sí en el manejo de la información que algunas personas tienen y que nosotros no sabemos de dónde la sacan. En ese sentido, nosotros creemos, y es eso lo que a nosotros nos hace decir que los teléfonos están pinchados. Hay conversaciones que nosotros hemos tenido intrafamiliarmente que las saben otras personas y uno se pregunta cómo hacen, son moscas, cómo hacen para estar en el lugar donde nosotros conversamos. Eso es lo que... Respecto de las denuncias, lo que denunciamos fueron las agresiones. Bueno, eso, pero es genérica la denuncia. Es genérica, eso sí. Denunciamos las agresiones, contamos los hechos como habían sucedido y en ese relato de los hechos como sucedieron, lógicamente está involucrado el fiscal Manuel González y algunas personas... No conocemos nosotros la identidad de las personas que estaban en ese lugar, si, por ejemplo, yo puedo decir que estaba Aldo Aigo en ese lugar, estaba en tribunales, no estoy diciendo que Aldo Aigo haya participado en las agresiones, sí era parte del grupo que agredió. ¿En la denuncia al fiscal lo mencionan como que estaba allí o como instigador? Nosotros creemos, fue la actitud provocadora de amedrentamiento de parte del fiscal fue justo momentos antes de que sucediera lo que pasó. Eso fue lo que nosotros dijimos y además por cómo fue, no sé, los periodistas que hayan podido estar, y eso también es bueno, ¿no? Ser honesto con uno mismo, más allá de los pensamientos y los sentimientos personales que están bien y son válidos. En el momento en el que se da las condiciones y a poquísimos metros de los violentos, digamos, eso lo tendrá que determinar la justicia, pero nosotros nos quedan dudas y no fue realmente con esa intención de parte de Manuel González. Juan Marcos, ustedes, aparte de aportar fotos, ¿qué más aportaron a esta causa en las declaraciones escritas que dieron ayer? En las declaraciones escritas que dimos ayer, refutamos punto por punto la acusación de parte del fiscal Manuel González. Los aportes de prueba los hicimos en los primeros días y quizá los días más difíciles que nos ha tocado vivir como personas y más difíciles de la causa, ¿no? En el escrito, ustedes mencionan a Salazar a Puerto como una persona de conocimiento previo, ¿en qué relación o en qué condición? Nosotros, vuelvo a decir, en el escrito refutamos las imputaciones de parte de Manuel González. Entonces, lo hacemos utilizando ciertos párrafos de nuestras propias declaraciones testimoniales. O sea, nosotros ayer... Que se envase a lo que él hace la acusación, ¿no es cierto? O sea, él a partir de nuestras declaraciones testimoniales toma de ahí para hacer la acusación y nosotros lo que hicimos ayer en legítima defensa, es decir, nosotros en todo esto que el fiscal apunta, no mentimos. En nada mentimos. En alguna de esas imputaciones. Él no lo sustenta, discúlpame, Puma. Él las acusaciones las sustenta solamente en que cree de que es inverosímil. Él cree que nuestra verdad, la verdad, no es como nosotros decimos. Para la imputación no se sustenta ninguna prueba, porque, lógico, Manuel González, y esto, digamos, lo digo y es notorio, no va a decir que nadie en Maginogado pudo decirle, ni a los investigadores, ni a la justicia, el nombre y apellido de Salazar Oporto. Eso nos decían a nosotros que era la prueba por la cual nosotros encubríamos. Nadie en Maginogado pudo decir de qué apellido era. Nosotros, desde el primer momento, dijimos que conocíamos a esta persona de dos o tres veces que la hemos visto, compartió el cumpleaños de una de nuestras hijas y punto. Nosotros en ningún momento negamos conocer de esa manera a Salazar Oporto. A la otra persona, que, bueno, luego terminó siendo Alexis Cortés Torres, yo la conocí ese mismo día. ¿A Salazar Oporto lo conocías como Salazar Oporto? No, no, con otro nombre, Juan Carlos. Juan Carlos, el chino. En el escrito ustedes mencionan que cuando fueron a entregar la foto en los primeros días de la investigación, que no la quisieron recibir y lo que mencionan ahí es que quisieron entorpecer la búsqueda, digamos, de los autores del crimen. ¿A qué le otorgan esto? Y por esos días, y a nosotros se nos preguntó, a mí se me preguntó en el momento de mi declaración, mi primera declaración testimonial, si yo podía hacer una descripción del rostro. Yo le dije que sí, creía que sí. Y luego nos pusimos a buscar las fotos. El rostro de una persona que comete un delito es algo muy importante. Nosotros fuimos a acercar esa, esa prueba, no cualquier prueba. Y llamativamente ustedes, no sé, saquemos cada uno sus propias conclusiones, pero ¿cuál es la intención de no recibirnos esa prueba tan importante? No sé realmente cuál es la intención. No sé si encubrir a los asesinos. Capaz, no sé. Lo que sí era justamente para seguir sustentando su hipótesis de que nosotros encubrimos. Discúlpeme, yo tengo alguna duda y corríjame porque evidentemente cuando empezó esto hace un año y pico, alguien nos dijo lo que está pasando ahora, o alguien en aquel momento que contaba las cosas, mintió. En aquel momento se dijo, si yo no me equivoco, que cuando ocurrió todo el hecho, en realidad las dos personas que llevaban primero eran dos mochileros, después era un flete y después lo conocíamos y aportamos la foto. No, el flete fue así. No, no. Para el primero no los conozco, después sí aportó una foto, después el fiscal se está cubriendo y ahora hay cuestiones políticas. Una de las denuncias que presentamos en el día de ayer... ¿La justicia está mintiendo? Ya, estamos todos complicados. Sí, la verdad que estamos todos complicados y la justicia está mintiendo. En realidad no la justicia. Algunos funcionarios de la justicia están mintiendo. ¿Cómo fue, por favor? Cuando nosotros declaramos, en nuestra declaración testimonial, dijimos que conocíamos a esta persona de esta forma y que había sido parte de un flete. Eso es así. Ahora, en la denuncia que fuimos a hacer ayer a la Fiscalía, antes de prestar declaración ante el juez Luchino, nosotros denunciamos la inacción que se tuvo desde la Fiscalía de aquí, y de la Cuarta Circunscripción Judicial, ante los apremios ilegales que nosotros sufrimos, personalmente yo, ese día, nada investigó el señor Yola. Nada investigó el día de la detención. A mí me amenazaron de muerte. Me dijeron, mientras me golpeaban en el piso, con la pata en la cabeza, me dijeron, si vos conocés a estos tipos, nosotros te matamos. No sé qué haría usted. ¿Esto fue ayer? No, no, al principio. No, esto fue el 7 de marzo. Bueno, no sé si queda algo más. Muchísimas gracias por estar. Sí, usted, yo lo venía escuchando, mencionó varias veces el tema de cuestiones políticas. Como que detrás de todo esto, de la actitud de los abogados defensores y demás, hay un trasfondo político. De los abogados defensores no. Perdón, perdón, de la querella, discúlpeme. Hay un trasfondo político. ¿Cuál es el trasfondo político? ¿Y qué motivo tendría la familia Aigo para embarcarse en un trasfondo político? Hay como dos cuestiones y que nosotros en eso queremos ser claros. Cuando nosotros hablamos de la querella, no estamos haciendo referencia, por más que es parte, no estamos haciendo referencia a la familia Aigo. Estamos hablando de los abogados que patrocinan a la querella. Desde un principio, y a mí esto me hace acordar a un dicho del miente, miente, que algo quedará, desde un principio mintieron absolutamente en, no sé, infinidad. Cualquiera puede revisar los medios, los archivos de los medios, en donde sistemáticamente fueron mintiendo para armar lo que pasó ayer. En todo ese armado, también tienen que ver con cuestiones en donde hacen referencia a, y convengamos que esto, y es así en todos los titulares, Juan Marcos Fernández, no es Juan Marcos Fernández solamente, sino que es el hijo del intendente y en todo momento se hizo referencia a eso. Y es la nuera. Hacia mi persona, yo no soy Analia Godoy, sino que soy la nuera del intendente. Entonces en eso, cualquier lectura que pueda hacer cualquier persona, es un trasfondo político. Hay una intención clara en eso. La cuestión es que cada uno, personas críticas como podemos ser todos, puedan diferir de todo eso, de todos esos archivos, y a mí me gustaría que por favor, si lo pueden hacer, lo hagan, en donde sistemáticamente mienten, generando un clima de violencia que se vio reflejado ayer sin ninguna duda, y un clima en determinados momentos electorales, en determinados momentos de algidez política, que a nosotros, hasta a nosotros nos sorprende. Es decir, ¿cómo hacen para poder relacionar este caso con sus maniobras políticas? Y eso está claro en todos los medios. Esto no son presunciones nuestras, digamos. Luego de la declaración de mi señora, Gustavo Lucero salió a avisarle a todos los medios de que al otro día iban a llenar la casa del intendente. Entonces, no sé, yo no les voy a decir a usted lo que tiene que pensar, para nada, pero me parece eso. Muchas gracias, muchas gracias.